Ya, a ver, la clase de hoy es fracciones equivalentes y comparación de fracciones. A ver, el día de ayer, queridos niños, habíamos explicado, a ver, por ejemplo. La fracción diferente de fracturas. Ajá, por ejemplo, voy a hacer esta fracción, dos tercios, ya. Y voy a hacer, a ver, a ver, a ver, aquí ocho doceavos, otra fracción. ¿Está bien? Ya, ahora escuchen, queridos niños. Hay una forma muy fácil para comparar fracciones y colocar la respuesta aquí. Ya, escúchame, escúchame, escúchame. La forma es multiplicar cruzado. A ver, a ver, a ver, te voy a explicar. A ver, a ver, un ratito, un ratito, papito, un ratito. A ver, si yo multiplico dos por doce, ¿a qué es igual? Muy bien, a ver, ya. Ahora, yo voy a multiplicar también aquí. A ver, a ver, ya. A ver, hijito, atiendan, por favor. Aquí también voy a multiplicar así, ya. Tres por ocho. Ya, entonces, como ambos resultados son iguales, entonces, aquí, las dos fracciones son iguales. Ya. Ya, hijita, este, pégate a este lado, no hay que estar con Alejandro, sí, sí, pégate a este lado, ya, pégate a María, por favor. Púntate a tu tarjeta. Igualito, ya, ya, púntate a María nomás. Ya, ahí trabaja, ya, déjemos todo Alejandro. Ya, entonces, la forma de comparar es multiplicar, cruzado, multiplicar, cruzado. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, ahorita voy a hacer, papito, lo que estás diciendo, hijito lindo. Ya. Entonces, cuando sale igual, a eso se llaman fracciones equivalentes. En este caso, las fracciones son equivalentes. ¿Captaron la idea? Listo. Ya. Ahora vamos a hacer lo que su compañero hace ratito se está preguntando. Muy bien. A ver. No estoy borrando, hijita, copia nomás. Aquí. Ya. Benji, inventa una fracción, hijito. Díctame una fracción que inventes. Tres, tres, tres sextos. Ya, muy bien, papá. A tres veinteavos. Ya, abusivo. Vamos a tener que trabajar veinte veces. Ya, tres veinteavos. Ya. Frank, inventa otra fracción. Cuatro. Cuatro. Este, qué abusivo. Ya, ahí nomás papito lindo. Ya, ahora, voy a comparar esas fracciones. Voy a comparar. ¿Cómo se compara, niñas? Claro, se multiplica cruzado. Ya, un ratito. Tranquilo, no me lo fastidies. No me lo fastidies. Ya. Entonces, aquí se multiplica cruzado. A ver. ¿Cuánto es tres por cuarenta? Tres por cuarenta. Ciento veinte. ¿Cómo que setenta? Ciento veinte. Ciento veinte. Ya. Ah, ya ves, ya ves. Uno falla, todo el mundo falla. Ciento veinte. Ahora, aquí, cuatro por veinte. Eso sí te creo. Eso sí te creo. Ochenta. Ya. Ahora, miren. En este caso, Benjamín, lo que preguntabas. Cuando no son iguales, aquí se compara colocando el signo. En este caso, aquí se coloca mayor, ¿Ve? O sea, que la fracción tres veintiagos es mayor que cuatro. Ah, si es al revés, también se puede colocar. Ahora, así se comparan las fracciones, hijito. Se comparan multiplicando cruzado. Esa es la clase hoy día. O mayor o menor. Ya. Si has entendido, ya está. Entendiste la clase. Ahora. Ah, sí. Ahí te lo vamos a explicar. Ya. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Ya. Continúo, Majito. No, después. Hasta nomás continúo. Ya, ya. Ya no pregunten, hijito. Vamos a continuar, ¿Ah? Por favor. A ver. Escuchen. Escuchen. A ver. Voy a simplificar el número veinticuatro. Escúchame, por favor. Escúchame. Eh. Vuelve rápido, hijito. No demores, por favor. Por favor. Ya. A ver, hijito lindo. Miren. Tiene que pasar veinticuatro por la fábrica de mitad. Ya. Por la fábrica de mitad. A ver. Por la fábrica de mitad. ¿Y qué significa la fábrica? Es dividir entre dos. Repito. Es dividir entre dos. A ver. Veinticuatro. Divídelo entre dos. ¿Cuánto te sale la respuesta? ¿Cuánto te sale la respuesta? La única que se dio cuenta es... Arely, ¿no? Muy bien. Doce. ¿Estamos bien? Ya. Y doce. Ya. Otra vez pasa por la fábrica de mitad. Ya. Ya. Otra vez pasa por la fábrica de mitad. Ya. ¿Y qué significa la... ¿Qué significa la fábrica? Es dividir entre dos. Listo. Entonces. Claro. También es otra forma, pues, de encontrar. A seis. Ya. Ahora. Este seis va a pasar por la fábrica de tercia. 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 Ya. Ya. Ahorita. Un ratito, papitos. También se puede sacar a mitad. Pero ahorita quiero explicarte tercia. Tercia es dividir entre tres. Tercia es dividir entre tres. A ver. Divídelo. Dos. Y finalmente. Dividir entre dos. Dos. La idea es que llegue a uno. También. También tesorito. Ya. Mitad es sacar dividir entre dos, ¿Ah? Entonces aquí la respuesta es uno. Llegar a uno. Claro. Si es que se puede. Dejarlo en el más pequeño. Por eso. Sí, papito. Pero. Claro. Por eso se dice. Por eso se dice. Simplificar. No todos. Todos los pares. No, no. Todos los pares. Nueve. Trece. Quince. Cinco. Importante. Ya. Ya. Claro. No. Claro. Ya. Ya. A ver, Iquito, lindo. El sesenta, a ver, sacamos mitad. ¿Cuánto es su mitad de sesenta? ¿Cuánto es su mitad de sesenta? Treinta. 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 Claro. Podemos sacar su tercia. O sea, entre tres. ¿Cuánto es su tercia? Diez. Mira, mira. Qué interesante. Ahora, yo puedo sacar su quinta. Porque se puede dividir entre cinco. Dos. Sí se puede, ¿Ah? Y finalmente su mitad. Y llegas a uno, ¿Ve? Entonces, estamos simplificando. Esto se llama simplificar. Sí. Ya. A ver, miren lo que está diciendo aquí el ejercicio. Mucha atención, por favor. Mira. Escribe dos fracciones equivalentes. Mira, voy a traer la misma, la primera fracción que es siete cuartos. Ya. Ahora, escucha, mijito. Para que sea equivalente. Ya. Ya. Yo que puedo hacer, hijito. Si va. A ver. Para que sea equivalente. Siéntate, por favor, Alejandrito lindo. Ya. Tienes que multiplicar o dividir el mismo número. Mira, mira, mira. Por ejemplo. Si aquí lo multiplicas por tres. Aquí también tienes que multiplicar por tres. A ver. La respuesta. Tres por siete. Veintiuno. Tres por cuatro. Doce. Entonces, así consigues una fracción equivalente. O sea, ¿Qué significa? Sí. Cualquier número. Que siete cuartos es igual a veintiuno doceavos. Así de fácil. Así de fácil. Así se inventan fracciones equivalentes. Cualquier número. Por ejemplo. A ver. Vamos a inventar a tres onceavos. Ya. Igualito. Puedes multiplicar o dividir. Ya. A ver. Vamos aquí. ¿Por qué número quieren multiplicar? Para que sea equivalente. Por uno. No. Por uno menos el uno. No sé. Ya. Por dos nomás. Ya. Por dos. Por dos. Ya. A ver. Dos por tres. Cinco. Dos por once. Sí. Sí. Cualquier número. Ya. Copia. Copio. No digo nada. Copio. Sí. También. Por favor. Me falta hacer del último fracción que es doce y dieciocho. Doce y dieciocho. Ya. En este caso lo voy a hacer dividiendo. No. Hijito. ¿Cómo? Algo que tenga respuesta. Pechamo. Ya. Por ejemplo. Ambos puedo dividir entre dos. Dos. Sí. Doce entre dos. Muy bien. Dieciocho entre dos. Nueve. Solo con multiplicación y división, amigo. Ya. Entonces aquí comprobamos que la fracción doce dieciocho a vos costelos es igual a seis novenos. Lo puedes comprobar multiplicando cruzado. En mi época, ese dibujito miraba, hijito. A vos costelos se llama. A vos costelos. Estaba. Anda, no, hijito. Vuelve rápido. Voy a conjugar con tu compañero. La mayoría preguntaba. ¿Qué es homogenizar? ¿Qué es homogenizar? Ya. Ahorita te explico, hijito. Escúchame. Escucha. Ajá. Sí, sí. Va por ahí. Ya. A ver. Atento, hijitos lindos. Homogenizar es que los números que están aquí abajo sean iguales. Ya. Entonces, los números que están aquí abajo se llaman denominadores. Entonces, los, así es, hijito. Los denominadores sean iguales. Ya. A ver. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Fácil. Mira, escúchame. La técnica es así. Escúchame. Mira, mira. Atento a este cinco vas a multiplicar a los dos números. Así. ¿Ya? A ver. Si lo multiplicas a los dos números, aquí arriba sería cinco por siete, treinta y cinco. Y cuatro por cinco, veinte. ¿Ok? Ya. Ahora vas a hacer lo mismo ahora al revés. Al revés. ¿Cómo es al revés, profesor? Claro. Ya. Cuatro por ocho. Treinta y dos gatos. Muy bien. Y cuatro por cinco. Veinte. Ahí está. Ya los números de abajo son iguales. Ya lo lograste. Ya lo lograste. Mira. Ya lo lograste. Cuando los números de abajo son iguales, ya están homogenizados. Ajá. 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 Esa es la técnica hijita. Vamos a bajito, ¿ah? A ver. En la siguiente fracción que vamos a homogenizar es cinco medios y un tercio. Ya. Usamos la técnica que es multiplicar tres a los dos. Ya. A ver. Vamos, muchachos. Multiplica. Ahorita va a ser hijita. Tres por cinco. Quince. Tres por dos. Muy bien. Ahora al otro le toca jugar. Ya. Muy bien. Tú sí sabes. Ya. Está confundido por esa escalita que vacila. Dos por uno. Dos por tres. Seis. Ahí está. Ya hemos logrado que sean homogéneos. Ajá. Está diciendo, vamos a simplificar. Escúchame, por favorcito. Escúchame. ¿Ya? Mira, para que simplifiques, a los dos debes hacer lo mismo. ¿Qué significa? A los dos saca la mitad. A los dos saca la mitad. A los dos, ¿Ah? Tú hablando bien claro, ¿Ah? Ya. Muy bien. Mitad doce, mitad treinta. ¿Está bien? Podemos seguir sacando mitad, hijito lindo. Lo que estás diciendo. La mitad de treinta quince. La mitad de doce. Seis. Ya. Ahora, ya no tiene mitad los dos. Dos, porque quince es impar. Pero puedo sacar tercia. Claro. O sea, dividir entre tres. ¿Ya? Aquí es cinco. Muy bien. Y arriba. Dos. Ya. Ahí queda la respuesta, hijito. Ahí queda. Ahí queda. ¿Ya? No. A cinco, a ver, sácale cuarta. No se puede. Cinco. Pero a dos. Tienes sacar lo mismo arriba y abajo. Tienes sacar lo mismo. Si no, no funciona. Dime, Alejandrito. No, papachito lindo. Ahora sí ya no. El boletín es bastante, hijito. No alcanza el tiempo. Ya. Esa es la respuesta. Ese queda ahí. ¿Ya? Ahora vamos a simplificar el otro. A ver. Vamos al otro. Ya. A ver. Aquí podríamos sacar mitad. Estamos bien. A ver. Vamos a ver. mitad de treinta y seis. Dieciocho. Tú sí sabes. Cuarenta y ocho. Tú sí sabes. Haz. Al revés. Ya. Aquí también podemos seguir sacando mitad, mi querida muchacha. Nueve. Veinticuatro. Ya. Podemos sacar entre tres. Tercia. Tercia. Tengo. Ocho. Muy bien. Tú sí sabes. Veinticuatro. Tres y ocho. Ya. Ahí queda. Ahí queda. Cuarta. Es que tres no tiene cuarta. Yo sí tiene cuarta. Pero tienes acá lo mismo arriba y abajo. Porque no es que los de arriba casi son iguales. A ver. Acá me dice compara. Y ya hemos aprendido a comparar. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Cuál es la técnica? Multiplicar cruzado. Claro. Ves que sabes. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás. La broma. Ahí nomás, hijito. Vas a salir peleando. Ahí nomás. Porque vas a salir peleando. Ahí nomás. Ya los conozco. Ya. Ya. Ahí nomás. Ya no. No hablen de Alejandro. Cinco por siete. Aquí es. Treinta y cinco. Tres por cuatro. Ya. Entonces. El mayor es esto. Entonces. El signo que se va a colocar. Es. Así. ¿Ya? Así. Sí. Porque el mayor es siete tercios. Sí, sí. Ahorita vamos a ir al boletín. Estamos en la página cinco. 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 Ahorita vamos al. A su tarea. Si logro hacer todo. Ya no hay tarea. No sé hijita. Me sirve una una. Ya. Esta es su tarea. Si lo hago todo ya no es tarea. ¿Ya? Con ustedes. Ya. A ver, a ver. Ya. Ya. También. Ya. También. Ya. A ver, hijito. Empezamos. A ver, dice aquí. Escribe tres fracciones equivalentes. Entonces, mira. La técnica es multiplicar. O dividir. En este caso hay que multiplicar. A ver, multiplico por dos. Quince por dos. Ya. Muy bien. Dieciocho. Dieciséis por dos. Treinta y seis. No, dos por cinco. Treinta y dos. Ahí está. Una fracción equivalente. Que son iguales. A ver, a ver. ¿Qué tal si le multiplico por diez? Fácil. Ciento cincuenta. Por diez. Ciento sesenta. Ahí está, ve. Mira qué fácil. Por uno sabe lo mismo, pues. Bueno. Por veinte. A ver, multiplica por veinte. Ya. Multiplica por cinco. A ver, por tres. Para no sufrir. Por tres. Tres por quince. Cuarenta y cinco. Tres por dieciséis. A ver, a qué sitio lo va a hacer. Tres por seis. Y yo llevo uno. Tres cuarenta y ocho. Qué tercera es. Ya. A ver, aquí abajito. Mira, tiene mitad. Entre dos. Cuatro. Sextos. Ajá, dos tercios. Tú sí sabes. Y multiplico por dos, ya. Dos por ocho, dieciséis. Dos por doce, veinticuatro. Cuatro. También es otra forma de encontrar dividiendo o multiplicando. Claro. Aprovechando aquí para el espacio del número dos. Dice. A ver, si tú abres bien tu ojito. Tu ojito. ¿Qué signo está acá? No se abre. ¿Qué signo está? Igual. Entonces, mira. Si es igual, vamos a usar la técnica que ya hemos aprendido. Multiplicar cruzado. ¿Está bien? Entonces, a ver. Para descubrir qué número irá. Voy a. Escucha. Mira. Cinco por quince. Voy a multiplicar. Setenta y cinco. Tú sí sabes. Ahora. ¿Qué número irá aquí para que la respuesta sea setenta y cinco? Veinticinco, camotito. Veinticinco. Porque tres por veinticinco. Ya. Esa es una forma. Otra también de encontrar más fácil es esta. Esta, esta que te voy a explicar ahorita. Mira, mira. ¿Por qué número multiplicado te sale quince? Por cinco. Este mismo cinco lo vas a usar aquí abajo. O sea, vas a multiplicar cinco por cinco. Y te salió veinticinco. Es otra forma fácil de hacerte. A ver. Aquí lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Con qué número multiplicado sale cuatro? Ya. ¿Qué tal? Aquí también lo vas a hacer por dos. Y la respuesta es catorce. Porque soy del caso. Abo costelo. Ya. A ver aquí, camotito. ¿Por qué número multiplicado para hacer veinte? Acá también por dos. Y dieciocho. Así hablaba, ¿no? Treinta y seis. Treinta y nueve. A ver, vamos a ver, papá. Ya, ándale un ratito. Ándale un ratito. A ver, hijitos lindos. Aquí abajo se coloca en cuántas partes se ha roto todo. Ocho. Ocho. Y acá, ¿cuánto se ha pintado? Cinco. Muy bien. Vamos aquí. ¿En cuántas partes se ha roto todo? En cuatro. ¿Cuánto se ha pintado? Ya. Vamos a comparar multiplicando cruzato. Cuenta de dos. Bien, hijito. A ver. Bien por ti. Por más por mí. Cuatro por cinco, veinte. Dieciséis. El mayor es cinco octavios. Cinco octavios. Así, ve, el mayor. Ahí está, ve. Ahí está. Qué fácil. Qué fácil. Cuácil. ¿Cuánto se ha roto? Seis. ¿Cuánto se ha pintado? Cuatro. ¿Cuánto se ha roto? Doce. ¿Cuánto se ha pintado? Seis. Ya. Por eso es treinta y seis. Ajá. ¿Cuánto se ha rotado? Qué terro es. Ya. Acá sale treinta y seis. Cuarenta y ocho. El mayor es. Cuatro sextos. Ese es el mayor, Toroto. Ese es el mayor, Toroto. Ya. Vamos con el siguiente, Jordi. Va. Va. Ven acá. Este es pues. Ya. Acá multiplicando cruzado sale veinte. Uno. Aquí sale. Ocho. El mayor es este. Gracias por eso. Su. Aquí multiplicamos cruzado. Sale. Dos por seis, doce. Andando más. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. El mayor es este. Ese es el mayor. Okidoki. Okidoki. Multiplicando cruzado. Tres. El mayor es cuatro tercios. Multiplicando cruzado. Treinta y cinco. Multiplicando cruzado malo. Treinta y seis. El mayor es este. Ve. Así de fácil se hace la comparación. ¿Qué es esto? Ah, mi hueso. Ahí, ahí. Qué malo. Qué malo. Ya no te rías, pues. No, ya. Ya. A ver, continuamos. Ya. Allá, hijito. Ya. A ver, hijitos. Aquí. Si multiplicamos cruzado. A ver, a ver, a ver. Si multiplicamos cruzado, aquí es. Ocho. Ya. Ahora, escúchame, hijito. Escúchame, escúchame. Aquí tenemos que inventar, inventar un número que sea mayor que ocho. A ver, a ver. No, mayor que ocho. Dale. Ya. Ya. A ver, a ver. Ya. Diez. Pero. A ver, ¿qué número multiplicado por tres te va a salir diez? Imposible. Ah, doce. Doce puede ser. Doce puede ser. Doce. Claro. Ya. Doce sí puede ser. Entonces, ¿qué número irá aquí para que sea doce? Cuatro. Ya. Ahí estamos inventando. Ya. Ya. Cálmate, este, Catalinita. Estás empezando, hija. Cuidado, ah. Calma, hijita. Como dice tu amiga María, respira, respira, respira. Ya. Ya. No le das plazo. Dieciocho. Ya. Ahora, igualito. Vamos a inventar un número que sea menor que dieciocho. Ya. Quince. Acá iría tres, ¿ve? Claro. Tres, ¿ve? Para que sea quince. Ahora sí ya te diste cuenta. Sí. Que te recuerdes. Ya. A ver, aquí. Multiplicamos. Cinco. Ahora, por el. Por el dibujito. Ya. Cuatro. ¿Qué número irá? Uno. Muy bien. Tú sí sabes. Aquí multiplicamos. Sí, me está gustando que están aprendiendo a cantar. Cuatro, cuatro. Ya. Aquí es. Aquí es. Veintiséis. Un número que sea. Veintidós. 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 Ya. ¿Qué número irá entonces? Dos. Dos. Para que sea veintidós. Ya. A ver, mi cito lindo. Ya hemos aprendido a homogenizar. ¿Cuál era? Multiplicar tres por tres, nueve. Y tres por siete, veintiuno. Allá. Cuatro por siete, veintiocho. Y tres por siete, veintiuno. ¡Acha! Aquí, aquí. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, dieciocho. ¡Acha! Nueve por once, noventa y nueve. Y dos por nueve, dieciocho. ¡Acha! ¡Achí! No, ¡achá! Hemos dicho. Cinco por siete, treinta y cinco. ¡Vaya, vaya! Y cuatro por siete, veintiocho. ¡Vaya, vaya! Cuatro por seis, veinticuatro. Y cuatro por siete, veintiocho. ¡Acha! ¡Añaja! Uno por cinco, cinco. Dos por cinco, diez. Dos por tres, seis. Y dos por cinco, diez. Ya. Ahí nomás. Ya. Muy bien. Ya. Aquí, eh, eh. El número de aquí arriba, ¿qué indica? Vamos a pintar cinco. Como, como tú quieras. Como tú quieras, píntalo. Ya. Yo quiero pintarlo así. Como tú quieras, píntalo. Pero tiene que ser cinco nada más, ¿ah? No te puedes pasar, ¿ah? Aquí. Mira. Mira, hay un detalle que quiero que te des cuenta. Escúchame, escúchame. ¿Qué número está aquí abajo? Entonces, la figura no está partido en diez. Falta partir. Falta romper. Falta fraccionar. Entonces, tendríamos que hacer aquí así una rayita. Ahí sí, ahí sí aparece diez. ¿Ve? Y de esto, ¿cuánto hay que pintar? Como tú quieras. Yo quiero pintar así. Hay que pintar. ¿Qué es eso? Ya. Tranquilo, mimeo. Tranquilo, mimeo. Tranquilo, mimeo. Pasa el mimeo, mimeo. Ah, se le pasó el mimeo, mimeo. Sí. Ya. A ver, hijito. Ya, ahí nomás, Alejandro, cuidado. Alejandro, cuidado. Ya. A ver, hijito, vamos a simplificar. Mitad de veinticuatro. Doce. Mitad de treinta y seis. Dieciocho. Seguimos, seguimos. Mitad de doce. Seis. Mitad de dieciocho. Nueve. Puedo sacar tercia. Seis entre tres. Dos. Nueve entre tres. Tres. Ahí queda, ¿ve? Alejandrito, tranquilo, ¿ah? Mira, está la mitad. Voy a sacar, ¿ah? Sigue jugando. Acá continuamos, hijitos. Dieciocho tiene mitad. Claro. Nueve. Noventa sí tiene mitad. A ver, ¿quién descubre? Noventa tiene mitad. Muy bien, muy bien. Cuarenta y cinco. Ya. Nueve entre tres. Muy bien. Cuarenta y cinco entre tres. A ver, ¿quién descubre? Cuarenta y cinco entre tres. No. ¿Quién dijo? No. 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 Bien, hijo. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Le pongo su mérito. ¿Quién fue? Ya. Salas, ¿no? Salas. Salas así. Salas. Salas así. No, está repetido. Ya. A ver, Benji, también te voy a poner tu mérito, ¿ya? También te voy a poner tu mérito. Ya, Benji lo ha resuelto. A ver. Acá, tres entre tres. Ya. Quince entre tres. Ya. A ver, empezamos. Treinta y seis tiene mitad. Ya. ¿Cuánto es? Muy bien. Cuarenta y ocho tiene mitad. Muy bien. Dieciocho tiene mitad. Nueve. Veinticuatro tiene mitad. Doce. Ahora puedo dividir entre tres, ¿ah? Nueve entre tres. Tres. Doce entre tres. Cuatro. Esa es la respuesta. Ya. Copien calladito.